Bueno chicas, aquí vamos a ir con un truquito que quiero platicarles, compartirles sobre los ojitos de seguridad. Nosotros ponemos nuestro ojito de seguridad y a veces sucede que, uno, perdimos las contras. Las contras es con lo que se sujeta de la manera de atrás. Dos, no entran. A veces las contras vienen demasiado reducidas y batallamos mucho para entrar. ¿Y qué hacemos? Lo abrimos, le hacemos más grande el ojito a la contra y luego se nos zafa la contra. Tres, es para un muñeco, que va a ser para un niño pequeño, para un bebé. Y me preocupa que se vaya a salir el ojito, que la contra se zafe. Cuatro, mi tejido es, no sé, va en plano, es un aplique que va sobre de otro, entonces el contra atrás me estorba, queda muy grueso. Ahí va un truco. Con una vela, un cerillo, miren, esta es la parte de atrás de la nariz. Con una vela, un cerillo, con mucho cuidado, vamos a derretir el poste que tiene atrás nuestro ojito de seguridad. Por ejemplo, si yo quiero poner un aplique que lleve ojitos y va sobre un gorro de... Un gorro, un gorrito de una muñeca, un muñeco sobre otro, total, me estorba la parte de atrás. Bueno, lo derrito, lo aplasto con las tijeras, porque es de metal, hay que tener mucho cuidado, es plástico derretido. Y listo, nuestro ojito queda de una sola pieza, difícilmente, casi imposible. Esto queda muy duro, se va a zafar y no me estorba, queda plano, no me estorba de atrás. Otra, tengo la contra, pero la contra le queda floja, etc. Hago lo mismo, derrito, se derrite con el mismo calor, se derrite parte de la contra y se unifica y queda de una sola pieza la contra y el poste de atrás. Y así, nos aseguramos de que nuestro ojito no va a salir de su lugar. ¿Aquí qué sigue? Bueno, la muñeca que vieron en la foto con la que se anunció el reto, tiene pestañas postizas. ¿Qué tipo de pestañas? Pestañas de persona, las cortas al tamaño de tu ojo. No les puedo decir un tamaño, porque depende de uno, qué pestañas consigan, y dos, qué tan glamurosa la quieran. Y tres, pues, el tamaño que les quede su ojo. La pegan en este borde, igual con pegamento universal. Ojo, este tipo de ojos solo te va a funcionar si es una muñeca como de exposición. ¿Por qué? Porque sí, esas pestañas se maltratan. Otra opción es que traces una línea y le bordes sus pestañitas con hilo negro, como vas a bordar las cejas. ¿Ok? Como ven, ya tiene, ya va tomando forma. Otra cosa, las pestañas, digo, los chapetitos. Muchos lo que hacen es rubor de maquillaje en rubor, del que uno usa para uno mismo. Es válido, se ve muy bonito, pero volvemos, si es de exhibición. ¿Por qué? Porque si un día nuestro cliente o el dueño de nuestro amigurumi lo lava, adiós, chapetitas. ¿Qué opción tenemos? Bueno, volvemos a recurrir al maquillaje de mujer, pero no el de polvo. Para las chapitas podemos usar labial, labial indeleble o maquillaje líquido. Ese, no sé si les ha pasado, si se te cae en la ropa, en la cama, en donde sea, lo lavas y lo lavas y lo lavas y no se quita. Entonces, ese es el tono que nos guste, podemos aplicarlo de chapitas con mucho cuidado, con un cotonete, con un pincelito, bien difuminado. Ir de menos a más siempre, porque más vale que nos falte. En ese caso es al revés del alambre. Aquí más vale que nos falte a que nos sobre y nos queden unas chapas muy coloradas. Bueno, ese es otro de los truquitos que quería comentarles. Aquí ya nada más procederíamos a terminar nuestra carita, rellenar la cabeza, seguir tejiendo nuestro patrón hasta cerrarla y ya estaría el cuerpo completo de nuestra muñeca. Les anexo una foto porque pues ya no tiene caso mantener el video nada más por eso. Así que este sería nuestro último video de esta segunda entrega y nos vemos a la siguiente entrega, chicas. Siéntanse en la libertad de invitar amigas al grupo. El grupo sigue abierto, no siempre va a ser así, pero por ahora sí, estamos empezando. Así que el grupo sigue abierto, denle me gusta a los videos, no los compartan por favor porque es para nosotras. Si quieren que alguien lo vea, mejor invítenle al grupo, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima.